Música Hoy nos agradece primero que todo el que nos acompaña, no es primera vez que nos acompaña una banda de la Armada y la verdad es que para nuestros niños y niñas, para los profesores, los asistentes es un regalo para nosotros yo creo que disfrutar de música de una banda instrumental y además que de alguna manera es música que los niños conozcan así que como siempre agradecerles esta presentación y el contacto permanente que tenemos y la colaboración permanente que ustedes tienen para nosotros como escuela, así que muchísimas, muchísimas gracias Estoy acá feliz y dichoso por haber recibido a la banda de la Armada es una manera en que las distintas instituciones que forman nuestro país se comunican y en el fondo conviven y que nuestros estudiantes, y el presidente de Santiago le cuesta mucho relacionarse con la Armada y la ven lejana, y esto es algo que lo acerca y la ven de manera distinta Música Ha sido una jornada extraordinaria, nosotros como colegio queremos darle a los alumnos una formación académica y humana en base a los valores cristianos y parte de eso es tener una formación como ciudadano y que mejor para darle esa formación que la Armada de Chile, que son aquellos que están sirviendo por nosotros entonces tenemos hoy día el ejemplo de quienes sirven al país para que nuestros alumnos los conozcan y los conozcan con alegría que es lo mejor que puede pasar Hoy día concretamos una actividad que era extremadamente importante para nosotros como parte de la Secretaría General de vincularnos un poco más con la comunidad académica que está a lo largo de todo Santiago no ir siempre a los mismos lugares sino que el lugar es distinto hoy día llegamos al bosque, estuvimos la mañana en la Estación Central en Santiago Centro también hemos hecho este tipo de actividad y creo que es una buena forma de vincularnos con la sociedad creo que esta instancia donde a través de la música podemos mostrar que los marinos somos un poco más allá o vamos un poco más allá de lo que la gente normalmente conoce así que estoy muy contento de haber podido completar esta actividad y darle las gracias a la banda de la Primera Zona Naval y también de la Academia de Vole y Técnicas Naval por habernos apoyado en esta ocasión